Primero viene la restauración físico de los huesos, los huesos se juntaron, se me están siguiendo. Después entró espíritu en ellos, es lo único que falta ahora. Se ha levantado, se ha unido otra vez los huesos, se están cubiertos con piel, tiene apariencia de una nación otra vez, pero no conocen a su Mesías todavía, no conocen a su Salvador todavía. No han recibido el espíritu, no han sido regentrados por el Espíritu de Dios. Pero hermanos, si ya es primera parte de la restauración, la segunda está cerca. Entonces, ahora capítulo 38, vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe, sobre Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Ahora, nota la palabra príncipe, en hebreo la palabra es rosh, donde sacamos la palabra rusia, se pronuncia en español, o rusha en inglés, rusha. La palabra está hablando de príncipe. Los rusos se consideran los príncipes del norte, y por sí es la nación más poderosa del norte. Las tierras de, o los príncipes de Gog, en tierra de Magog, Magog era la tierra que ahora, donde están los rusos, y como se llama el país, Rusia, Rusia, ok, es donde está Rusia ahora, y también hablando de las áreas de Alemania también. Bien, di, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe, soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, te pondré garfíos en tus quijadas, y te sacaré a ti y todo tu ejército. Ahora, Dios dice, yo estoy en contra, los ejércitos de Rusia y de Alemania, y los tribus del norte que van a venir contra Israel, Dios dice, yo les voy a tomar, y les voy a sacar de mi tierra, les voy a quitar de mi tierra, de mi lugar santo. Dice, caballos, jinetes, todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus, Fut, con ellos, y todos ellos con escudo y elmo. Ahora, recuerden, hermanos, las naciones que están en esos lugares, Persia, Cus, Fut, ellos, estamos hablando de las tierras, hoy en día estamos hablando de Irak, Irak es Persia de antes, si me están siguiendo. Está hablando de Siria, los rusos acaban de hacer mucha alianza con el gobierno de Siria, y diferentes naciones de los árabes, son los que están ocupando esas tierras ahora, y descendientes de Ismael, y también estamos hablando de áreas de África, dice Gomer y todas sus tropas, ahora haciendo referencia más a la área de Alemania, y toda la casa de Togarma, y los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate, apercibete, tú y toda tu multitud, que se ha reunido a ti, y sé tú a su guarda, he aquí a muchos días, serás visitado, al cabo de años, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente, subirás tú, y vendrás como tempestad, y como nublado, para cubrir la tierra, y serás tú y todas tus tropas, muchos pueblos contigo. Vamos a orar, Padre, pedimos que este día nos ayude a entender las escrituras, entender la profecía, y luego, Señor, ayude a nosotros, cobrar ánimo, sabiendo que nuestro Dios es el Todopoderoso, y no hay ningún ejército, o nación, o rey, que puede resistir a nuestro Dios. Y ayude a nosotros, Señor, en tener más fe en ti, servirle mejor por lo mismo, buscar agradarte, tener temor de Dios, no del hombre, pero de ti. Y pedimos, Señor, que nos ayude a tener más ánimo, también, porque podemos ver que el día está acercando. Y ayúdanos por lo mismo, ser fiel a congregarnos. Y cuando congregamos, Señor, que pongamos atención a su palabra. Y seamos el siervo sabio, que cuando viene el Señor, estamos preparados para recibirte, viviendo una vida que agrada a nuestro Señor. viviendo y sirviendo a Él, preparado por su venida. Bendice tu palabra este día, aumenta nuestra fe, y pedimos que da fe a los que no conocen a Cristo, para ser salvo, y después bautizado, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ahora, esta profecía, está hablando de cómo las diferentes naciones, de los árabes, de los rusos, de Alemania, van a unir fuerzas, y van a venir contra la tierra de Israel. Dios, Dios, ahora, en este pasaje, explica que Él va a defender a Israel. Israel va a estar morando en un tiempo de confianza, y de paz, de tranquilidad. Lo que aparentemente va a ser, basado en esto, y muchas otras profecías que están en la Biblia, es que el anticristo, cuando viene a poder, primero Él va a venir como un hombre de paz, diciendo que yo vengo a traer paz a la tierra. Es interesante, hermano, cada vez que el gobierno hace algo para quitarle su dinero, o para quitar derechos de la gente, siempre dicen, estamos haciendo eso por tu protección, por el bien de ustedes. Es que nosotros preocupamos por ustedes. Y entonces va a venir el anticristo, prometiendo paz al mundo. Y el anticristo va a hacer un pacto con Israel, si me están siguiendo. Y Él va a decir a Israel, miren, ustedes, por siete años, el pacto que Él hace, la duración va a ser para siete años, y el anticristo va a decir a ellos, Él va a ser un gobernador poderoso y fuerte, que se levanta. Y Él va a decir a Israel, yo voy a cuidar a ustedes, nadie les va a atacar. Pero va a haber unas naciones, que van al principio del reino del anticristo. Ahora, el anticristo, eventualmente, tendrá poder total sobre el mundo. Pero al principio de su reino, va a haber algunas naciones y países, que resisten su poder y su autoridad. Dentro de eso van a estar los rusos, y las naciones que están nombrados y mencionados aquí. Y va a subir en su corazón, en su pensamiento, la idea de que vamos a ir a atacar a Israel. Vamos a quitar el dinero que tienen, el territorio que tienen, las riquezas que ellos tienen, vamos a venir y vamos a quitarles su tierra y su territorio. Hermanos, escúchame, eso es exactamente lo que está sucediendo hoy en día. Israel, como Ezequiel 37, se ha levantado de los muertos. Ya no existía. Pero volvió a formar como una nación. Y si usted lea o vea las noticias en la televisión, hermanos, Israel constantemente está en las noticias. Hermanos, Israel, eso es increíble cuando usted lo piensa, porque Israel es una nación muy pequeña. Si me están siguiendo. Muy pequeña. Sin embargo, todo el mundo está peleando sobre el pequeño territorio de Israel. Los musulmanes lo quieren tener, los árabes lo quieren tener, y hay todo este conflicto que nosotros vemos, del terrorismo y todo eso, empezó sobre la área de Israel. Ahora, yo digo Israel, yo no digo, ¿cómo se dice? Palestinios, Palestina. Yo no digo Palestina. Palestina, realmente, hermanos, si usted ponga atención, está hablando de los filisteos. Palestina, filisteos, viene de la misma palabra, y eso siempre ha sido los de, los palestinos o los filisteos siempre han querido echar fuera al pueblo de Israel. Eso está en la Biblia. Eso no ha cambiado por miles de años. Pero ahora vemos que, que todo el mundo está levantando contra Israel y perseguiendo a esta pequeña nación y constantemente diciendo a ellos, tiene que ceder más de su territorio, tiene que dejar más de su territorio, tiene que ceder, tiene que ceder, tiene que ceder. O hermanos, lo que muchos no comprenden, porque no pongan atención, el territorio que Israel tiene, hermanos, primero fue donado a ellos después de la segunda guerra mundial, pero algo del territorio que ellos tienen es porque los árabes los han atacado, y ellos cuando se defendieran, pusieran nuevas fronteras para tener más aviso cuando el enemigo viene a atacar. Es territorio que ellos, si usted mira a una mapa, tú vas a ver a Jordán y Siria y todas esas naciones, hermanos, tienen miles de kilómetros cuadrados que no están usando. Miles de kilómetros cuadrados que no están usando para nada. Sin embargo, ellos dicen, tenemos que mandar más gente a esta zona de Israel, y quitarle su territorio. Ahora, lo que algunos han dicho es, ¿por qué usted no les da? Si usted quiere que toda esta gente, que no tienen donde vivir, supuestamente, no tienen casa, no tienen donde quedarse, ¿por qué no les da unos 200, 300 kilómetros de su territorio de usted? ¿Por qué tienes que venir y quitarlo de Israel? Ahora, todo eso, hermano, coincide con profecía en la Biblia. El Espíritu que está promoviendo todo eso, es el Espíritu del Anticristo. El Espíritu del Anticristo ya está en el mundo, pero hay quien lo detiene, si me están siguiendo, que es el Espíritu Santo. Pero vemos este ambiente, vemos este Espíritu hoy, todo en cumplimiento a profecía. Ok, ahora, todos tus tropas, muchos pueblos contigo, versículo 10, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día, subirán palabras en tu corazón, y con, se verás mal, concibirás, disculpa, mal pensamiento. Entonces, ellos van a, van a estar, Israel va a estar tranquilo, viviendo en paz, pero luego de repente, en el corazón de los rusos, en el corazón de los alemanes, en el corazón de los árabes, y los de Irak, y todo eso, va a subir un mal pensamiento, en el corazón de ellos. Ahora, ¿quién inspiró, este mal pensamiento? Vamos a verlo, después, pero es Satanás. Diablo, siembra, en el corazón de ellos, este mal pensamiento. Dirá, subiré, contra una tierra, en defensa. Iré, contra gentes, tranquilas, que habitan, confiadamente, confiadamente, todos ellos, habitan sin muros, no tienen, cerrojos, ni puertas, para arrebatar, despojos, para tomar botín, para poner tus manos, sobre las tierras desiertas, ya pobladas, y sobre el pueblo, recogido, de entre las naciones, que se hacía, de, que se hace, de ganado, y posesiones, que mora, la parte, central, de la tierra. Ahora, es increíble, pero Israel, es una nación, muy pequeña, cuando usted, va a los, áreas, de los árabes, y los, especialmente, por Egipto, y todo eso, es increíble, increíble, de la pobreza, de ellos, usted cree, que hay pobreza, en México, no es nada, en comparación, a la pobreza, de los árabes, pues pastor, yo no entiendo eso, ellos tienen, tanto riqueza, tanto petróleo, tanto dinero, si, pero, es como siempre, algunos políticos, quedan con todo el dinero, la gran mayoría, de la gente, viven en pobreza, y, cuando usted, pasa la frontera, y entra, en Israel, todo cambia, está prosperado, está, parece, una, una nación, avanzado, y prosperado, todo cambia, hermanos, mira, lo que la gente, no comprende, hermanos, escúcheme, no es la política, que determina, la felicidad, de una nación, la paz, de una nación, la prosperidad, de una nación, no es la política, es Dios, que determina eso, si, si me están siguiendo, es Dios, que lo hace, y, pero los árabes, y todos esos naciones, van a estar pensando, mira, vamos a quitar, esta, nación, ¿cómo es esta nación? Es un pueblo, reunido, de las naciones, si me están siguiendo, después de la segunda guerra mundial, o durante la guerra mundial, los judíos, empezaron a venir, a lo que llaman, Palestina, para vivir, para huir, la persecución, de Adolf Hitler, y los nazis, también, venían muchos, de, la área, de los comunistas, los rusos, venían, de Rusia, ahí, a, 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 tantos, y luego, hermanos, escúchame, un pastor, un predicador, en los Estados Unidos, que fue a, a Israel, este, este cuate, se vestió de rabí, para que los judíos, le haría caso, y él empezó a predicar, y, y hablar, a algunos políticos allá, o líderes, más bien, porque no había nación todavía, y les digo, ustedes deben pedir, que le, es, que le permitan establecer, su propia nación, aquí en Palestina, y, y ellos, por el consejo de este hombre, se me olvidó su nombre ahorita, Craig, o algo así, yo, 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 lo voy a buscar, se lo doy después, pero, pero, a, este predicador, predicando la Biblia, y ganando almas a Cristo, él, inspiró, la idea, para los judíos, solicitar su propia nación, y, hermanos, de repente, le dieron eso, le devolvieron, la nación de Israel, y formó, otra vez, una nación, y ahora, judíos, están viniendo, de todas partes del mundo, para vivir, ahí, en Israel, otra vez, exactamente, como está profetizado, entonces, eso es, capítulo 37, de Ezequiel, posiblemente, o en mi opinión, probablemente, pero, dice aquí, versículo 11, otra vez, dirá, subiré contra una tierra, en defensa, iré contra agentes, tranquilas, que habitan, confiadamente, todos ellos, habitan, sin muros, no tienen cerrojos, ni puertas, están, confiadas, arrebatar, despojos, para tomar botín, para poner tus manos, sobre las tierras, desiertas y pobladas, sobre pueblo, recogido, de entre las naciones, que se hace, de ganado, y posesiones, que moran, en la parte central, de la tierra, ahora, voy a mencionar eso, yo no sé, si eso es cierto, la verdad es, nadie sabe si es cierto, pero, pero, yo he ido a Israel, dos veces, el lugar, un lugar, donde me gusta ir, a visitar, yo tengo un amigo, que ahora tiene, un ministerio, en este área de Israel, tiene, creo, 16 iglesias, donde hay muchos judíos, recibiendo a Cristo, en este área, pero me gusta el área, de, antes era por Ashdod, es la área, donde está, el mar muerto, dicen, que el mar muerto, y hay varias fábricas, alrededor del mar muerto, sacando los minerales, y, y diferentes cosas, que están en el mar muerto, pero dicen, que debajo del mar muerto, hay depósitos, de muchísimo, riquezas, de muchísimo, dinero, yo no sé, si es cierto, eso o no, nomás estoy contando, lo que algunos han dicho, y lo que ellos, piensan, que es la verdad, algunos teólogos, piensan, que los rusos, y los árabes, uno de las cosas, que van a querer, es venir, y sacar, el dinero, que existe, o la, la, las riquezas, que existen, debajo del mar muerto, yo no sé, si eso es cierto, o no, le digo, cuando yo estoy seguro, que de algo, estoy seguro de algo, cuando lo veo en la Biblia, eso estoy seguro, pero, otras cosas, lo digo, nomás, porque, es interesante, para mí, es interesante, ahora, entonces, ellos van a venir, contra Israel, contra la, voluntad, del anticristo, en este tiempo, y, versículo 13, sábado, te dan, los mercaderos, de Tarsus, todos sus príncipes, te dirán, has venido, a arrebatar despojos, has, reunido, reunido, tu multitud, para tomar botín, para quitar, plata, y oro, para tomar ganados, y posesiones, para tomar, grandes despojos, por tanto, profetiza, hijo de hombre, diagog, eso es el líder, de las naciones, que vienen contra ellos, así ha dicho, Jehová, el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo, Israel, habite, con seguridad, no sabrás tú, no lo sabrás tú, vendrás del lugar, de las regiones, del norte, tú y muchos pueblos, contigo, todos ellos, a caballo, gran multitud, y poderoso ejército, subirás contra mi pueblo, Israel, como nublado, para cubrir las tierras, y será, al cabo, de los días, te traeré, sobre mi tierra, para que las naciones, me conozcan, cuando sea, santificado en ti, oh God, delante de, sus ojos, así ha dicho, Jehová, el Señor, no eres tú aquel, que, quien hablé, yo en tiempos pasados, por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaran, en aquellos tiempos, que yo te, había de traer, sobre ellos, ahora, Dios, ha mandado profetas, y Dios, ha profetizado, y explicado, por profecía, todo lo que, va a suceder, y cuando vienen, esas naciones, contra Israel, va a haber, algunos, diciendo, todo eso, fue, profetizado, fue, profetizado, por los profetas, de Dios, ok, guarda su lugar, aquí, mira conmigo, al libro de Apocalipsis, por favor, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1, apareció, en el cielo, una gran señal, una mujer, vestida, del sol, con la luna, debajo de sus pies, sobre su cabeza, una corona, de doce estrellas, y estando, en cinta, clamaba, con dolores de parto, en la angustia, de, alumbramiento, ahora, esta mujer, aquí, si usted estudia, la Biblia, usted sabe, que Dios, llama, Israel, su esposa, si me están siguiendo, por eso, en la Biblia, una ramera, es, simbólico, de una, falsa religión, de idolatría, y una esposa, fiel, y leal, en el antiguo, testamento, simboliza, Israel, en el nuevo, testamento, es la iglesia, de Jesucristo, la iglesia, la novia de Cristo, y una ramera, y hermanos, escuchen, yo siempre he predicado, eso, lo voy a seguir predicando, cualquier mujer, que duerma, con un hombre, que no es su marido, es una ramera, en los ojos de Dios, primer de Corintios, capítulo 6, y, no pastor, yo estoy viviendo, en unión libre, no, unión libre, es una palabra, amable, es como los que, en lugar de decir, homosexuales, o el nombre bíblico, sodomitas, decir que son gay, la palabra gay, en inglés, quiere decir, esos cuates, no están felices, esos maricones, son perversos, es lo que son, pero, usted dice, unión libre, en primer lugar, unión, libre, se contradice, no existe, unión, es matrimonio, se me están siguiendo, eso es lo que es, matrimonio, no hay, unión, libre, eso es como decir, dame, un vaso de agua, seco, no hay, agua seco, menso, no hay, unión libre, es adulterio, es fornicación, si me están escuchando, pues pastor, que debo hacer, arregla tu vida, arrepiente de tu pecado, pide perdón de Dios, y cásense, si, pues él no quiere casar conmigo, déjalo, déjala, mejor solo, que mal acompañado, ok, pero, aquí, la mujer, que vemos aquí, está hablando, hablando de Israel, podemos ver eso, en su cabeza, una corona, de doce, estrellas, que son las doce, estrellas, cuantos tribos, había en Israel, doce tribos, de Israel, si me están siguiendo, ok, entonces, esta mujer, está hablando de Israel, Israel, nos dio dos cosas, Israel, el razón, que amamos Israel, oremos por Israel, buscamos la paz de Israel, el razón, que amamos judíos, y debemos orar por Israel, Israel, nos dio la Biblia, y Israel, nos dio el Mesías, Jesucristo, es un descendiente, del rey David, lado de su madre, y de su padrastro, José le adoptó, pero, Jesús, es un descendiente, directo, del rey David, del tribo de Judá, ok, Israel nos da, y, y como el diablo, luchaba, para que no naciera, el niño, si me están siguiendo, el diablo, no, lea la Biblia, cuantos veces, en la Biblia, atacaron, a Israel, para destruirlo, estuve leyendo, otra vez, la historia de Asa, vienen de Etiopía, Etiopía, hermano, mira, estamos hablando, de hace miles de años, cuando no había aviones, no había helicópteros, no había transportes, como tenemos hoy en día, hermanos, mira, para venir desde Etiopía, hasta Israel, sería como caminar, de aquí a Canadá, ok, está lejos, pero vienen desde Etiopía, para atacar, a Israel, un millón de soldados, ahora, quien inspiró eso, Satanás, el diablo, siempre ha querido, destruir, a Israel, se me están siguiendo, inclusivo, lo ha destruido, pero Dios, lo resucitó, los de Asiria, llevaron, los diez tribus, en esclavitud, los de Babilonia, llevaron, los dos tribus, que quedaron, a esclavitud, y Dios, les devolvió, a su tierra, y luego, volvieron, a desaparecer, Israel, y Dios, lo ha restaurado, otra vez, eso es increíble, cuando usted lo piensa, y como digo, todo el mundo, está pensando, y hablando, de Israel, constantemente, está constantemente, en las noticias, constantemente, todo el mundo, está pensando, en Israel, 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 hermano, mira, El Salvador, es una nación, pequeña, yo recuerdo, hace años, yo fui, en Mexicana, de aviación, ya no existe, en Mexicana, de aviación, pero yo tomé, un vuelo, para ir a El Salvador, para predicar, y el piloto, lo pasó, y tuvo, que regresar, porque, es una nación, bien pequeño, y, hermano, nadie está hablando, de El Salvador, los rusos, y, los árabes, todo el mundo, no están hablando, de venir, y conquistar, El Salvador, hermano, una nación, pequeña, es, insignificante, pero no es, insignificante, para Dios, y como el diablo, odia a Dios, el diablo, quiere desquitar, con los que Dios ama, Dios no, el diablo, no puede contra Dios, me recuerda, de los, de los narcotraficantes, ellos siempre, buscan gente, que no pueden, defenderse, así son los terroristas, siempre, siempre buscan lugares, donde la gente, no están armados, no pueden defenderse, un cobarde, siempre va, en contra, la mujer, yo recuerdo, cuando yo era, joven, hace mil años, y empecé, la iglesia, y algunas personas, estaban en contra, que yo estaba ganando, sus familiares a Cristo, y estaban veniendo, a la iglesia, y ellos me dijeron, a mí, miren, en aquel tiempo, yo era joven, y pelionero, pero ellos, venían, y me dijeron, vamos a atacar, tu esposa, mi esposa, estaba embarazada, tenía niños, esos hombres, valientes, vamos a golpear, tu esposa, así son cobardes, entonces, el diablo, no puede con Dios, entonces, el diablo, quiere atacar, a la mujer, si me están siguiendo, vemos aquí, Satanás, quiere detener, el nacimiento del niño, estaba encinta, clamaba con dolores, de parto, que pasó, cuando Jesús, nació, Herodias, mandó, sus soldados, y mataron, todos los niños, de dos años, y menor, si me están siguiendo, imagina eso, soldados entrando, en las casas, tomando a los niños, que hizo Faraón, recuerda Faraón, tomó los niños, y los echan, en el río, todo eso, es, Satanás, tratando, de destruir, el nacimiento, del Mesías, ok, versículo 3, apareció, otro señal, en el cielo, y aquí, una gran dragón, escarlata, que tenía, siete cabezas, diez cuernos, recuerda, escarlata, es el color, de pecado, muchos piensan, el pecado, es color negro, no, en la Biblia, el pecado, es color, escarlata, diez cuernos, siete cabezas, diez cuernos, y en sus cabezas, siete diademas, él, está, tomando, autoridad, sobre las naciones, su cola, arrastraba, la tercera parte, de las estrellas, del cielo, hablando de los ángeles, y las arrojó, sobre la tierra, una tercera parte, de los ángeles, siguieron a Satanás, en su rebeldía, contra Dios, y el dragón, se paró frente, de la mujer, que estaba, para dar luz, a fin de devorar, a su hijo, tan pronto, como naciase, y ella, dio luz, a un hijo varón, que regirá, con vara de hierro, a todas las naciones, esa es la razón, el diablo, quiere destruir, este niño, porque este niño, va a reinar, sobre todo el mundo, y el diablo, él quiere reinar, sobre el mundo, si me están siguiendo, o él quiere matar, el Mesías, destruir al Mesías, para que él, queda con el dominio, del mundo, ahora, el hijo, fue arrebatado, para Dios, y para su trono, Jesús, cuando resucitó, apareció, a los discípulos, apareció, más de 500 hermanos, al mismo tiempo, les predicó, les enseñó, y terminando, él, ascendió, al cielo, si me están siguiendo, los, ustedes saben, hermanos, la iglesia católica, católica, quiere decir, universal, ustedes saben, que la iglesia católica, está dividido, la iglesia universal, está dividido, hay católicos, romanos, romanos, que, casi todo México, es lo que hay, porque, venían desde España, y, hay católicos, ortodoxos, se me están siguiendo, y, se, se dividió, la iglesia, ahora, alguien me estaba preguntando, cuál es la diferencia, entre, ortodoxo, y romano, hay unas diferencias, por ejemplo, ellos, no tienen papa, los ortodoxos, los griegos, no, no tenían, no tienen papa, y ellos no tienen imágenes, pero tienen cuadros, yo no voy a comprender eso, pero, está permitido tener cuadros, pero no tener imágenes, ok, los romanos, tienen imágenes y cuadros, pero los ortodoxos, pero, es interesante, la iglesia católica romana, dice que María, ascendió al cielo, cuántos de ustedes, recuerdan, aprendiendo eso, en catequismo, algunos de ustedes, no pusieron atención, en catequismo, y no pongas atención, conmigo tampoco, ok, pero, ellos enseñaron, que María, ascendió al cielo, y es interesante, porque los ortodoxos, dicen que no, y, hermano, hermanos, mira, si usted recuerda, Jesús en la cruz de Calvario, dijo a Juan, dijo, ahí tiene tu madre, si me están siguiendo, Juan, cuidó a María, hasta que María murió, María murió, en Éfeso, y estaba, está sepultado, allá, en Éfeso, yo he ido dos veces, a su panteón, al área, donde está, sepultado, pero ella nunca ascendió, el que ascendió al cielo, es Jesús, ok, entonces, el niño fue, arrebatado, al cielo, y ahí está, sentado, a la derecha, de Dios, día y noche, haciendo intercesión, por nosotros, la mujer, huyó al desierto, donde tiene lugar, preparado, por Dios, para que ahí, se sustenta, por mil, doscientos, sesenta, días, cuando la mujer, va, al desierto, estamos hablando, ahora, durante la tribulación, y ahí, va a estar, por tres, años, y medio, en el desierto, dice aquí, después, que hubo, gran batalla, en el cielo, Miguel, y sus ángeles, luchaban, contra el dragón, luchaban, el dragón, y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni hay un lugar, para ellos, en el cielo, y fue lanzado, fuera, el gran dragón, y la serpiente, antigua, que llama, diablo, satanás, el cual, engaña, todo el mundo, al mundo entero, disculpa, y fue arrojado, a la tierra, sus ángeles, fueron arrojados, con él, eso es cuando, va a empezar, la gran tribulación, el diablo, ahorita, tiene acceso, al cielo, el diablo, satanás, día y noche, va al cielo, acusar a nosotros, y gloria a Dios, día y noche, Jesús, está a la derecha, de Dios, en su trono, intercediendo, por nosotros, entonces, pero algún día, algún día, Dios, va a decir, a Miguel, el arcángel, estoy cansado, de escuchar, los chismes, del chamuco, ok, todo eso, está en el griego, eso está en el libro, de San Kevin, ok, y Dios, va a decir a Miguel, junta a sus ángeles, y échame fuera, este hombre, el diablo, va a querer, meterse, en la boda, del cordero de Dios, y causar problemas, yo creo, y, yo tengo un amigo, que estaba teniendo, una boda, y luego, su, digo, su prima, estaba cazando, y luego, llegaron, en motos, unas personas, de una bandilla, de motos, que su, su prima, antes, trataba con este chavo, y este chavo, escuchó, que iba a cazar, y, y, él vino a la iglesia, quería meterse, luego, los ujeres, salieron, y tenía, un tremendo bronca, ustedes hubieran, disfrutado eso, porque los del DF, le gusta la bronca, ok, pero, va a haber bronca, en el cielo, el diablo, va a querer, meterse, en la boda, del cordero de Dios, pero, va a salir Miguel, van a salir, los ujeres, y van a defender, ok, y van a lanzar, fuera el diablo, entonces, oí, un gran voz, del cielo, versículo 10, decía, ahora ha venido, salvación, poder, del reino, de nuestro Dios, en la autoridad, de su Cristo, porque ha sido lanzado, fuera el acusador, de nuestros hermanos, el que los acusaba, delante de nuestro Dios, día y noche, y ellos, le han vencido, por medio, de la sangre, del cordero, gloria a Dios, es la sangre de Jesús, que nos da la victoria, y por la palabra, del testimonio, de ellos, usted da testimonio, de tu fe, debería hacerlo, así somos victoriosos, menos preciar, en sus vidas, hasta la muerte, alegraos cielos, y los que mores en ellos, hay de los moradores, de la tierra, y el mar, porque el diablo, ha descendido a vosotros, con gran ir, sabiendo que tiene, poco tiempo, y cuando vio, el dragón, que había sido, arrojado la tierra, perseguió, a la mujer, que había dado luz, al hijo varón, y le dieron, a la mujer, dos alas, de gran águila, para que volase, de delante de la serpiente, al desierto, a su lugar, donde está sustentada, por un tiempo, y tiempos, y mitad de tiempo, esos tres años, y medio, la serpiente, versículo 15, todo eso, para versículo 15, la serpiente, arrojó, de su boca, tras la mujer, agua, como un río, para que fuese, arrastrada, por el río, pero la tierra, ayudó a la mujer, pues la tierra, abrió su boca, y tragó el río, que el dragón, había echado, de su boca, entonces, el dragón, se llenó, de ir contra la mujer, y fue a hacer guerra, contra ella, el resto, de la descendencia, de ella, los que guardan, los mandamientos, de Dios, y tienen el testimonio, de Jesucristo, ahora, déjenme explicarlo, rápidamente, y recuerden, lo que he enseñado, ustedes, que tienen tiempo, veniendo a la iglesia, Dios no escribe, profecía, en orden cronológico, lo que Dios hace, él da, un reviso, de la profecía, luego Dios, regresa, y lo explica, otra vez, con más detalle, si me están siguiendo, es muy importante, cuando está estudiando, la profecía, pero lo que va a suceder, que Israel, va a tener un pacto, con el anticristo, a la mitad, de la tribulación, el anticristo, va a atacar, a Israel, con las naciones, de los rusos, los alemanes, van a venir, contra Israel, pero va a haber, un tremendo temblor, un tremendo terremoto, y ellos, van a venir, como una tormenta, como un deluvio, y vamos a ver, mucho más profecías, hay mucho más texto, que no me da tiempo, leer o explicar hoy, pero van a venir, y esos ejércitos, van a ser destruidos, más va a quedar, el sexto parte de ellos, van a estar, siete años, sepultando, a los, digo, siete años, quemando las armas, de ellos, va a haber, va a haber siete meses, sepultando los cuerpos, miles de ellos, van a morir, millones de ellos, posiblemente van a morir, luego el anticristo, va a ir, y juntar, todos los demás naciones, para venir, al segundo ataque, el segundo ataque, es la batalla, de Armagedón, ¿alguno de ustedes, me están mirando? Ni modo, ok, el primer ataque, del diablo, el río, que viene contra la mujer, eso es la profecía, que estamos estudiando ahora, en Ezequiel 38, es el primer, ataque, de Satanás, si me están siguiendo, en el segundo ataque, vienen, todas las naciones, no, no va a venir rusos, y Alemania, y árabes, pero también, van a venir, los mexicanos, y de Brasil, y los Estados Unidos, todas las naciones, van a venir, contra Israel, en el segundo ataque, ¿me están siguiendo? Demasiado información, para un solo clase, ¿verdad? Ok, ya es muy tarde, Señor, pedimos que bendice, el culto este día, y ayúdanos a entender la Biblia, creerlo, y recibir ánimo, en el nombre de Jesús, Amén. 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 Buenos días, hermanos, voy a invitarle a que se ponga de pie, por favor, hermano, vamos a iniciar cantando, el himno 325, por favor, 325, yo sé a quien he creído, el himno número 325, yo sé a quien he creído, 325, vamos a cantar, hermanos, por favor. No sé, porque la gracia del Señor, me hizo a quien he creído, me hizo a quien he creído, y sé por qué su salvación me dio, y salvo a quien he creído, no sé por favor, no sé por qué la gracia del Señor, En mí por fe se demostró Ni sé por qué si solo creo en Él La paz encontraré Mas yo sé a quien he creído Y es poderoso para guardarme Y en ese día glorioso Iré a morar con Él No sé por qué el Espíritu de Dios ¡Abra la boca y cante! ¡Corón! Y es poderoso para guardarme Y en ese día glorioso Iré a morar con Él Buenos días hermanos, gracias a ustedes que lleguen a tiempo Vamos a orar, pedir que Dios bendice el culto hoy Amado Isaias nos va a dirigir en la primera oración Si pueden encender también la pantalla Por favor aquí en medio me ayuda Durante el culto, gracias Buenos días hermanos, vamos a orar Señor y Padre que mueras en el cielo Señor Te damos una vez más gracias Señor En esta hora Señor por darnos la oportunidad Y el privilegio Señor de estar en tu casa Señor Pedimos Señor que nos limpie de pecado, de maldad Señor Y que en esta mañana Señor usted bendiga este servicio Señor Que unja a sus siervos Señor con el poder de lo alto Señor Que usted bendiga Señor la predicación de su palabra Y aquellos que nos visitan por primera vez Señor También que usted haga su obra en sus corazones Abre el entendimiento para que puedan recibir a Cristo Y ser bautizados Señor Pedimos bendiga a las clases Señor alrededor de este lugar También pedimos por los cantos Señor Los especiales Señor Que usted sea para honra y gloria de su nombre Señor Le agradecemos por ser tan bueno Señor Gracias en Cristo Jesús, amén Voy a tomar su asiento Vamos a entonar el número 265 Lluvias de Gracia Número 265 Lluvias de Gracia 265 Dios nos ha dado promesa Lluvias de Gracia enviaré Dones que os den fortaleza Gran bendición os daré Lluvias de Gracia Lluvias pedimos Señor Mándanos lluvias copiosas Lluvias del Consolador Cristo nos dio la promesa Del Santo Consolador Dándonos paz y pureza Para su gloria y honor Lluvias de Gracia Lluvias pedimos Señor Mándanos lluvias copiosas Lluvias del Consolador Lluvias del Consolador Lluvias del Consolador Lluvias del Consolador A morir en la cruz para darme la luz y la salvación. Perdiste tu sangre inmaculada, por la cual mi maldad al morir en la cruz la borraste en Jesús. Por que amamos Señor, por todo mi corazón, porque, porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios, vivo en Salvador, que moriste por mí. Perdiste tu sangre inmaculada, por la cual mi maldad al morir en la cruz la borraste en Jesús. Por que amamos Señor, por todo mi corazón. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, vivo en Salvador, que moriste por mí. Revoliste por mí. A los que están visitando, primera vez, por favor, levanta la mano, señalar a los ujeras, ujeras rápidamente. Se pueden dar a los que están visitando su obsequio y tomar sus datos. Vamos a cantar una estrofa más. Vamos a cantar, hermanos, el número 129, Día de Victoria. Número 129, Día de Victoria. Primera y segunda estrofa. Uno, dos, nueve, por favor, hermanos. Día de Victoria viene ya, cuando Cristo venga a reinar, y los redimidos triunfarán, el sepulcro nos levantará. Que pronto volverá, con Él yo viviré, por toda la eternidad. Cuando Cristo dijo, yo vendré, Él nos prometió bella mansión, y en su promesa confiaré. Gozo tengo en mi corazón, oh, gloria al Salvador, que pronto volverá. Con Él yo viviré, por toda la eternidad. Ok, ahora si están visitando, si sea tan amable ponerse a pie, los ujeras van a presentar, los que llegan por primera vez hoy. Ok, y voy a empezar aquí, hermano. Juana, bienvenida, gracias por venir, bendición tener usted. Bienvenida, y estoy aquí, hermano, allá atrás. Bienvenida, hermano, mucho gusto, gracias. Ok, allá, hermano Enrique. Mucho gusto, bienvenidos, gracias por venir. Ok, ahora aquí, hermano. Rubén, bienvenido, gracias. María, bienvenida, gracias por venir. Hasta atrás, hermano. Bienvenida, María, gracias por venir. Ok, Francisco. Mucho gusto, hermana, bienvenida, gracias por venir. Ok, ¿alguien más aquí en planta baja? Creo que estoy en el balcón. Aquí, hermano. Bienvenida, bienvenida, gracias por venir. Ok, ¿alguien más aquí, hermano? Bienvenido, gracias. Más arriba. Mucho gusto, hermano, Rodríguez, bienvenida. Gracias por venir. Ok, y creo que es todo por lo pronto. Visitantes, gracias por estar. Esperemos que siente bienvenido, amado. Por eso dividimos en dos cultos para poder seguir traiendo gente nueva. Queremos que usted sea parte de la iglesia aquí también. Bien, vamos a dar un buen aplauso a los que están visitando, por favor. Vamos a ponernos aquí, hermanos, cantar un canto de bienvenida. Saluda a todos que pueda, especialmente a los que están visitando. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Bienvenidos. Bienvenidos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor. Todos a una voz a Dios. Gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir. Bienvenidos, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Cante conmigo el coro de bienvenidos. Todos juntos lo cantamos, hermanos. Fuerte. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir. Bienvenidos, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Muchas gracias. Tome su asiento, por favor, hermano. Ahora cantamos el número 49. Es Cristo quien por mí murió. Número 49. Es Cristo quien por mí murió. Primera y cuarta estrofa. Primera y cuarta estrofa. Cuatro, nueve. Cantamos, por favor. Es Cristo quien por mí murió. Mis culpas Él borró. Cuán grandes penas Él sufrió. Cuán grande es su amor. Oh, cuánto le alabo. Oh, cuánto le adoro. Y siempre le sigo de todo corazón. Vivir con Cristo me trae paz. Con Él habitaré. En suyo soy y de hoy en más. A nadie temeré. Coro. Y siempre le sigo de todo corazón. Nuestro hermano Osvaldo Osnaya nos trae el especial. Pásame, por favor. Gracias. 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 Llegan arriba a alcanzar el que te mire la gente. Tiene la vida. Provocar el aplauso de todos. Ser primero en las filas tal vez. Cambiar al mundo. Quizás con un nuevo mensaje. Que trastorne los corazones. Ser el centro de toda atracción. Tener todo en la vida es parte del plan Ser amado y querido, respetado en verdad Todo es bueno, en justa medida y razón Miremos atrás, donde todo empezó Lo que éramos antes, lo que somos hoy ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? De que te vale alcanzar lo que quiera Que te aplauda la gente, si detrás del telor Sigue sentado el dador de la vida Esperando que un día le prestes atención Lo que tenemos, lo tenemos por gracia Por su misericordia, por su inmenso amor Llega el momento de abrirse la cortina Si alguno te admira Que vea la imagen de Dios Señor perdón, si el aplauso o cualquier comentario Me hayan movido A llevarme tu gloria, mi Dios Te doy las gracias Por tu amor y tu misericordia Me despojo de toda grandeza Mi persona yo pongo a tus pies Pues de que me vale alcanzar lo que quiera Que me aplauda la gente, si detrás del telor Está sentado el dador de la vida Esperando que un día le presten atención Lo que tenemos, lo tenemos por gracia Por su misericordia Por su misericordia, por su inmenso amor Llega el momento de abrirse la cortina Si alguno te admira Que vea la imagen de Dios De que te vale alcanzar lo que quiera Que te aplauda la gente, si detrás del telor Está sentado el dador de la vida Esperando que un día le presten atención Lo que tenemos, lo tenemos por gracia Por su misericordia, por su inmenso amor Llega el momento de abrirse la cortina Si alguno te admira Que vea la imagen de Dios Por su misericordia, por su misericordia, por su misericordia Tremendo canto, gracias Vamos a abrir las Biblias por favor Libro de Eremías Eremías capítulo 23 Eremías 23 Y vamos a leer versículo 20 Al versículo 29 Eremías 23 Versículo 20 Al 29 En amor y reverencia La Biblia Y a Dios Vamos ponernos a pie Les pido como siempre Poner atención a lo que dice el texto No se apartará el porro de Jehová hasta que lo haya hecho Y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón En los posteros días lo entenderéis cumplidamente Pero si ellos hubieran estado en mi secreto Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo Y lo habrían hecho volver de su mal camino Y de la maldad de sus obras Se ocultará alguno dice Jehová en escondrijos Que yo no lo vea No lleno yo dice Jehová el cielo y la tierra ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira Y que profetizan el engaño de su corazón? El profeta que tuviera un sueño cuenta el sueño Y aquel a quien fuera mi palabra cuenta mi palabra verdadera ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? dice Jehová todos ¿No es mi palabra como fuego? dice Jehová Y como martillo que quebranta la piedra Señor pedimos que este día La palabra de Dios enciende un fuego de amor y celo y ánimo en nosotros Que nos enciende la luz de Dios y la lámpara de Dios que nos guía Que nos dirija en nuestro camino Que nos da el deseo de servirle Señor Pedimos que enciende este fuego Señor Y que como dice el corrito que no se apaga este fuego Que hay en mi corazón Que nosotros servimos a Dios como Él merece ser servido Señor pedimos que nos da el deseo de confesar el pecado Elejar del pecado antes que nos destruya Señor pedimos que este día da fe A los que no están seguros de ir al cielo para ser salvo Y bautizado Y empezar a seguir servir a Cristo En el nombre de Jesús lo pedimos todo Amén Pueden sentarse Hemos estado hablando Si me da este micrófono hermanos Hello Apaga su televisión por un momento Ok Gracias Y hemos estado estudiando acerca de Éxodo capítulo 3 Poco más volumen aquí por favor ajustarlo Y nosotros vemos que Dios apareció a Moses en Éxodo 3 En una zarza que estaba quemando pero no se consumía Y el ángel de Jehová fue y encendió este fuego Moses llegó y luego Jehová habló Le reveló la palabra de Dios a través de este fuego En el monte Y Dios reveló ahí también su nombre Él dijo yo soy Por eso Moses lo llama Jehová O Él que es Segunda persona Nosotros ahora vemos que Jesús dijo en Juan 8 Que Él dijo Si no crees que yo soy Moriréis en vuestro pecado Jesús también decía en Juan 8 Algo que mencionamos muchas veces Es importante Jesús dijo que Los que son de Dios La palabra de Dios soy Una muestra Una evidencia Que usted es hijo de Dios Es que usted aprecia la Biblia Y usted le gusta Oír la predicación de la Biblia Es una evidencia Que usted ha recibido Cristo como Salvador Y tú eres hijo de Dios Cuando mi padre me habló Yo puse atención Porque era mi padre Y cuando nuestro padre celestial nos habla Nosotros ponemos atención Porque Él es nuestro padre Dios aquí está hablando a Hermías ahora En este pasaje Dios estaba explicando a Hermías La razón que la nación de Israel Estaba en malas condiciones Y estaba siendo destruido Por sus enemigos Y otras naciones Estaban robando su territorio Y quitándole su dinero Y quitando todo lo que ellos tenían Y Él está explicando Por qué había pasado eso Y Dios no echa la culpa A los políticos O los partidos políticos Que había O los príncipes O reyes de las tierras Él no echa la culpa A las demás naciones Dios aquí es interesante Dios está echando la culpa A los profetas Que no predicaran La palabra de Dios Dios dice en versículo 21 No envié yo a aquellos profetas Pero ellos corían No les hablé Mas ellos profetizaban Llegaron falsos profetas Predicando un mensaje de paz Y un mensaje No preocupa Dios es amor Dios ama a todos Y Dios ama a los asaltantes Y los idólatras Y los homosexuales Y lesbianas Y adúlteros Y Dios ama a todos Y es cierto hermano Dios sí ama a todos Pero Él quiere que ellos Arrepientan de su pecado Si no serán destruidos Pero ellos llegaron Predicando un mensaje de paz Ellos estaban predicando Dios no va a hacer nada Dios es un Dios de amor Y Dios nos comprende Y no importa lo que hacemos O como vivimos Dios no va a hacer nada Para castigar a nosotros Yo recuerdo hace años Testificando a una señora Y le dije que No hay justo ni a uno Todos somos pecadores Y luego le dije Señora La Biblia dice En Romanos 6.23 La paga de pecado Es muerte Le dije Eso está hablando De muerte físico Y muerte espiritual Que es infierno Y cuando yo mencioné El infierno Ella empezó a decirme Ay mi Diosito Mi Diosito Él no castiga Él no castiga a nadie Yo dije Señora Su Diosito No es el gran Dios De la Biblia Porque el Dios Único Y verdadero De la Biblia Si castiga Él disciplina A sus hijos Si usted no ha sido Disciplinado Por Dios O no Dios Tú puedes andar mal Y Dios no te castiga La Biblia dice Hebreos 12 Tú eres bastardo No eres hijo de Dios Dios disciplina A todos Que él recibe Por hijo Pero Dios Castiga Con fuego Eterno A los que rechazan La salvación De Jesús Mira el libro De Juan Cabichlo 3 Por favor Guarda su lugar En Eremías Vamos a regresar Juan Cabichlo 3 Llegó un hombre Religioso A Jesús De noche No quería que nadie De su religión Le viera Algunos de ustedes Cuando llegan a casa ¿Dónde fuiste? Al mercado Cobardes Pero este hombre Llega de noche Porque no quiere Que nadie sepa Y él quiere hablar De Jesús De religión Pero Jesús No habla de religión Él habla De salvación Él dice Nicodemo En versículo 3 Respondió Jesús Le dijo De cierto De cierto Te digo El que no naciera De nuevo No puede ver El reino de Dios Nicodemo Le dijo ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo? ¿Puede acaso Entrar por segunda vez En el vientre De su madre Y nacer? Nota como el hombre Religioso Siempre quiere Escúchame Siempre quiere cambiar Lo espiritual Hacer algo físico Agua bendita Hacer un sacramento Ir de rodillas A la basílica Vender una talaya Algo material Algo físico Así es el hombre Religioso Religión Es invento De los hombres Jesús Dios es espíritu Los que quieren Adorar a Dios Tienen que Adorar a Dios En espíritu Y en verdad Luego Jesús Responde a él Versículo 5 Él dice aquí Jesús De cierto Dice De cierto Te digo Que el que no Naciera de agua Agua Simboliza la Biblia La semiente Incorruptible Somos Sanctificados Por el lavamiento Del agua Por la palabra La Biblia Nos limpia Nos sanctifica Y del espíritu No puede Entrar en el reino De Dios Lo que es nacido De la carne Carne es Lo que es nacido Del espíritu Espíritu es No te maravillas Que le dije Es necesario Nacer De nuevo Si tú quieres Ver el reino De Dios Cuantos quieren ver El reino De Dios Ok Si no Vete al diablo Si tú quieres Ver el reino De Dios Tienes que Nacer De nuevo Y eso es Por fe En Jesucristo Él sigue Explicando Y de ahí Viene el tremendo Versículo Que amamos Versículo 16 De tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Unigenito Para que Todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga Vida Eterna Ahora mi amigo Pierda Está hablando Del infierno Perdición Si me está Escuchando Si tú puedes Llegar al cielo Con tu religión Para que murió Jesucristo Piénsalo Use este Canica de cerebro Que Dios le dio Y piénsalo Si tus obras Te salva Para que murió Para que murió Cristo Es el único Camino Al cielo Es su sacrificio En la cruz Que nos compró La vida eterna Es por creer En él Que somos Salvos Versículo 17 No envió No envió Dios a su hijo Al mundo Para condenar El mundo Sino para que El mundo Sea salvo Por él El que en él Cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido Condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Él dice Mira Si tú no crees En Cristo Para tu salvación Tú Estás Condenado Ya es hecho Ya ha sido Condenado Ya es un hecho Preguntamos La gente Donde va usted Cuando muera Donde Dios Me manda Dice Como que ellos Creen que Dios Va a tomar La decisión Después que ellos Mueran No La decisión Se hace Antes de morir Si usted cree Ya tienes Vida eterna Si no cree Ya ha sido Condenado Mañana yo voy A Aeroméxico Tengo Una salida De emergencia Que voy a hacer Mañana Y Llego en la mañana A Aeroméxico Me van a preguntar ¿A dónde Viaja usted? Yo no le voy A decir Donde usted Me manda Yo ya tengo Mi boleto Yo sé Donde voy Yo sé Mi destino Ahora Él dice Juan el Bautista Dice en Versículo 36 El que Cree en el Hijo Tiene Vida eterna Pero el que Rehusa Creer Note eso Creer es una Decisión No es algo Es que yo no puedo Creer No es que tú No quieras Creer Es que tú Quieras seguir Yendo A chupar En la cantina Tú quieres Seguir En tu adulterio Y pornografía Y perversidad No es que tú No puedes Creer Es que tú No quieres Creer Porque tú Sabes El momento Que creo En Jesucristo Él me va A dar Un nuevo Corazón Y una nueva Vida Hasta los Incrédulos Saben Eso Hermanos Ellos Ellos Lo saben Y si Pondría Atención Usted No es que Yo no puedo Hacer eso Luego tengo Que ir a tu Iglesia Y luego Se prohíben Muchas cosas No 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 Es que Cristo Cambia La vida Cuando usted Lo invita A entrar En su Corazón Ellos saben Yo voy A nacer De nuevo Todo va A cambiar Y ellos No quieren Dejar Su pecado El que Rehusa Creer En el Hijo No verá La vida Sino que Míralo La ira De Dios Está Sobre Él Vendrá El castigo De Dios Ahora Regresa Eramías Por favor Dice aquí Yo nunca mandé Esos profetas Pero ellos Corían Ayer yo estaba Bajando El monte De mi casa Para venir A la iglesia Ganar almas Y hermano Había como Quince Testigos De Jehová Subiendo El monte Mi hijo Estaba manejando Yo estaba Estudiando Le dije A mi hijo Yo los vi Yo dije Hijo En el amor De Dios Atropéalos No yo no Dije eso Quería decirlo Pero no 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 Dios Dios Nunca Mandó Ellos Mi hijo Me comentó Mira papá Que temprano Empiezan ellos Tocar puertas Si me están Siguiendo Ellos Ellos Andan Tocando puertas He hablado Con ellos Muchos de ellos Andan tocando puertas 40 horas La semana Me está Siguiendo 40 horas Y usted Ni sale Cuatro Ellos andan Con sus Mentiras Y Dios Nunca los Envió Dios Nunca los Mandó Ellos Echen más Ganas Serviendo El chamuco De lo que usted Hace Serviendo A Dios Dios Dice Yo nunca mandé Ellos Pero ellos Andan Predicando Su mensaje Falso Su mentira Si ellos Hubieran Estado En mi Secreto Habrían Hecho Oír Mis Palabras A mi Pueblo Lo habrían Hecho Volver De su Mal Camino De la Maldad De sus Obras Hermanos Yo he Predicado Por años Desde Empezar La Iglesia Lo sigo Predicando Cada Cristiano Debe Estar En Secreto Con Su Dios Tener Un Tiempo Cada Día Cuando Usted Va Y Abre Su Biblia Y Lea La Biblia Y Ore Y Camina Con Dios Eso Es El Problema Algunos De Ustedes Tienen Una Vida Secreto Pero No Es Con Dios Es Con El Diablo Algunos De Ustedes Tienen Pornografía Del Internet Y Mensajes De Facebook Y Textos Escucha Bien Lo Que Voy A Decir Mi Amigo Escucha Bien Cuando Usted Es Casado Los Dos Serán Un Solo Carne Y Lo Que Dios Lo Unió No Lo Separa El Hombre Escucha Bien Ningún Hombre Debería Separar El Matrimonio De Otro Hombre Y Tú No Deberías Estar Mandando Textos O Mensaje De Facebook A Una Mujer Que No Es Su Esposa Usted No Debería Estar Haciendo Nada En Secreto Escucha Si Tu Esposa Debería Tener Acceso A Tu Teléfono A Tu Computadora Y Y Marido Debería Tener Acceso Al Teléfono Y Una Mujer Dice Es que No Confías En Mí Maldito El Varón Que Confía En La Carne Diga No Yo No Quiero Ser Maldito Por Dios Yo No Confío En Ti Usted Ustedes Que Viven Aquí Conmigo En Chilangolandia Hermanos Cuando Alguien Te Dice Ustedes Sabe Cuando Alguien Te Dice Desconfías De Mí Tú Sabes Que Hay Por Que Desconfiar Me Estás Siguiendo Y La Gente Que Me Están Diciendo Ellos Son Los Transosos Que Lo Hacen A Viene Alguien Diciendo Pastor Mira Yo Vengo Es Que Me A Y Mira Yo Saco Mi Credencia Y Saco Un Credencial Que Hicieron En Tapito Tu Puedes Ir Tapito Y Salir Le Van A Ser El Presidente De México Tu Puedes Ir Si Quieres Le Van A Dar Un Credencial Donde Tú Eres Donald Trump Si Quiero Pero Gente Que Hablan Así Oh Confía En Mí Crea En Mí Son Los Tranzosos Mira Cada Texto Cada Mensaje Que Yo Tengo En Mi Teléfono Mis Asistentes Pastores Lo Pueden Ver Ellos Tienen Acceso A Mis E-mails Me Está Escuchando Mi Esposa Cada Cosa Que Viene A Mi Teléfono Va Al Teléfono De Mi Esposa ¿Algún De Ustedes No Le Gusta Lo Que Estoy Diciendo Porque Tú Quieres Tener Tu Vida Secreto Porque Tú Eres Un Triste Cochino Marano Que Quieres Poner Una Cara En La Iglesia Y Otra Cara En El Mundo Lo Digo Con Todo Cariño Y Amor ¿Quieres Leer Textos En Secreto Aquí Hay Muchos Textos Que Vienen De Dios Póngate En Secreto Con Dios Dios Dice Yo Quiero Que Tengamos Una Vida Secreto Venga En Mi Secreto Y Cuando Hermano Cuando Caminas En Secreto Con Dios Tú Puedes Caminar Abiertamente Con El Hombre Mira El Libro De Hechos Hechos Camichlo Diecisiete Hechos Diecisiete Versículo Once Esos Eran Más Nobles De Los Que Estaban En Tesalónica Mira Hay Unos Cristianos Que Son Más Nobles Que Otros Cristianos Si Tú Has Creído En Cristo Como Salvador Tú Eres Hijo De Dios Has Nacido De Nuevo Vas Y Al Cielo Cuando Muera Pero Escúchame Hay Cristianos Que Son Más Nobles Que Otros Hay Cristianos Que Van A Recibir Todos Vamos Al Mismo Destino Todos Tenemos Un Solo Padre Y Un Solo Salvador Pero Va Haber Diferencia De Recompensa En El Cielo Daniel Capítulo Doce Enseña Algunos Cristianos Van A Resplandecer Más Que Otros En El Cielo 1 Corintios 15 Enseña La Misma Cosa Que Hay Hay Diferencia Algunos Van A Hermano Mira Cuando usted Meta El Fuego De Dios En Tu Vida Ahora Tu Vas A Resplandecer Más En El Cielo Algún Día En El Cielo Vamos A Saber Los Cristianos Que Caminaran Con Dios Y Los Que No Caminar Con Dios Va Ser Muy Obvio Como Hay Focos Hay Focos De De 20 Watts Hay Focos De 100 Watts Hay Focos De 200 Watts Watts Se Dice Ok Que Bueno Es Inglés Watts Algún Día Todos Van A Hablar Inglés También En El Cielo Pero Yo Voy A Hablar Bien El Español Cuando Ya No Me Hace Falta Voy A Hablar Bien El Español Pero En el Cielo Vamos A Saber Quien Ganaba Almas Y Quien No Se Nota Hasta Se Nota Aquí También Hermanos Cuando Estoy Predicando Yo Lo Veo En La Cara Predico Sobre En El Cielo Vamos A Saber Quien Da Su Diezmo Y Quien No Hablo Del Diezmo Y Algunos Se Nota En La Cara Su Cara Se Cae Miren A Sus Zapatos Pero En El Cielo Va Ser Bien Obvio Quien Servía A Dios Quien No Dios Los Llama Su Tesoro Especial Dice Cristianos Más Nobles Porque Eran Más Nobles Que Estaban De Esalónica Recibieron La Palabra Con Toda Solicitud Cuando El Pastor Predicaba Ellos Pusieron Atención Recibieron La Biblia Atentos A La Biblia Yo Predico Algunos De Ustedes Escuchen Lo Que Voy A Dicir Algunos De Ustedes Hasta Obreros De La Iglesia Yo Estoy Predicando Y Mientras Yo Predico Sus Hijos Se Van A La Esquina A Comer Pastor Yo Confío En Mis Hijos Están Aquí Yo No Sé Donde Están Pero Tienen Que Estar Aquí Tú Eras Un Menso Mis Hijos Cuando Eran Pequenos Siempre Los Tuvimos Sentado En La Banca Con Mamá Y Papá Hola Si Sus Hijos Van A La Reunión De Jóvenes Aquí En La Bodega Usted Debería Hablar Con Mi Yerno Hermano Héctor Debería Segurar Mis Hijos Fueron Al Culto Hermano Estaban Ahí Se Me Está Escuchando Mal Con Sus Usted Debería Ser Un Agente Judicial Con Sus Hijos Una Vez Yo Llegué Y La Puerta Ahora Yo No Estoy Hablando Tiene Tiempo De Bañar Y Todo Eso Privado No Hay Problema Con Eso Pero Yo Tenía Regla Mis Hijos No Podían Cerrar Su Puerta Con Candado Cuando Mamá Y Papá Quieren Entrar En El Cuarto Pueden Entrar Hay Hijos Que Le Dicen A Sus Padres No Tienes Derecho Entrar En Mi Cuarto Y Y Tú Como Mamá Y Papá Lo Crees Qué Clase De Menso Eres Tú Yo Llegué Una Vez La Puerta Mis Hijo Estaba Cerrado Yo Tocaba Yo Rompí La Puerta Es Mi Casa Es Mi Puerta Si Quiero Romper La Puerta Yo Lo Rompo Y Yo No Dije Disculpa Mi Hijo Le De Un Cachetado Por Haber Cerrado La Puerta Con Amor Ustedes Me Están Desviando Del Mensaje Hoy Vamos Estar Aquí Toda La Semana Porque Me Están Desviando Pusieron Atención A Predicación Y Luego Dice Escudrinando Cada Día Las Escrituras Para Ver Si Esas Cosas Eran Así Leyeran La Biblia Todos Los Días Un Cristiano Noble Lea La Biblia Todos Los Días La Palabra Escudrinar Es Más De Leerlo En Una Forma Superficial La Biblia Escudrinar Quiere Decir Lo Estudiaran Pusieran Atención Un Cristiano Dios Dice Si Ellos Hubieran Estado En Mi Secreto Cristo Dijo Cuando Usted Ora Él Dice Algunos De Ustedes Son Buenos Para Orar En Público Yo Recuerdo Cuando Zaragoza Cuando Ustedes Recuerda Zaragoza Antes Tenía Semáforos Recuerda A Los Viejitos No No Una Una Vez Pasaba Cinco Hores En Zaragoza Con El Tráfico Y Los Semáforos Era Increíble Y Recuerda Tiempos De Lluvia El Agua Llegaba Hasta Los Luces De Los Camiones Los Faros De Los Camiones Recuerda Eso Los Dinosorios Aquí Que Recordamos Esos Días Pero Yo Vendría Por Zaragoza Yo Vivía Por Texcoco En San Bernardino Y Todos Los Días Vendría Y Había Un Hombre Ahí En Zaragoza En Medio De Los Semáforos Y Él Ponía Donde Todos Los Coches Y Gente Podía Verlo Y Él Se Pondría Estar Orando Y Algunos Le Gustan Que Todo El Mundo Los Vea Cuando Está Orando Jesús Dijo Mira Cuando Tú Ores No Ores Para Ser Visto De Los Hombres Entra En Tu Aposento Cierra La Puerta Y Habla Con Tu Dios Y Tu Dios Que Te Escucha En Secreto Te Va A Contestar Abiertamente Y Todo El Mundo Va A Saber Hay Un Dios Que Está Escuchando Las Oraciones De Esta Persona Tengo Una Vida Secreto Con Dios Quiere Ver Textos Léalos En Secreto Con Dios Y Dios Va A Cambiar Tu Vida Y Todo El Mundo Va A Saber Esta Persona Camina Con Dios Si Hubieran Estado Mi Secreto Si Si Ellos Hubieran Leído La Biblia Si Hubieran Caminado Con Dios Cuando Usted Hace Eso Escúcheme Cuando Usted Camina Con Dios Tú Estás Consciente De La Presencia De Dios Mira El Razón Que Algunos Caigan En Pecado Es Porque Se Pongan Islado Jóvenes Se Van En Secreto No Debe Ver Secretos De Tu Madre Y Tu Padre Está Escuchando No Debería Estar Tratando Con Un Joven O Una Señorita Y No Sabe Su Madre O Su Padre Antes Que Un Homosexual Viola A Un Niño O Una Niña Antes Que Esos Perversos Lo Que Hacen Es Van Con El Niño Y La Niña Y Dice Ven Conmigo Pero No Digas A Tu Madre Tu Padre Está Escuchándome Y Un Joven Que Dice Una Señorita Mira Vamos A Tratar Unos Jóvenes Hace Año Llegan A La Oficina Ellos Quieren Tener Tu Vida Secreto Pero Luego Terminan Embarazado Tu Pecado Te Alcanza Dios Descubre Tu Pecado A Todos Luego Llegan A Mi Oficina Con Su Panza Así De Grande Y Me Dicen Pastor Le Voy A Decir Estoy Embarazada No En Serio Yo Pensé Que Estaba Comiendo Mucho Sandía No Pastor Estoy Embarazado Una Hermana Me dijo Es que Mi novio Me llevó A un lugar A un parque Y el dijo Vamos a tener Una boda Secreto Y la Mensa Le Creó Y Digo Vamos a Casar Aquí No Necesitamos Pastor Ni Testigos Ni Yo Voy A Casar Contigo Aquí En El Parque Que Son Sos Que Necios Bueno Cristo Dijo Que Él No Había Hecho Nada En Secreto Lo Único Secreto Que Deberías Tener Es Cuando Caminas Con Tu Dios Y Tu Dios Le Dará Luz Y Dios Aquí Dice Mira Si Ellos Hubieran Estado En Mi Secreto Habrían Hecho Oír Mis Palabras En Mi Pueblo Hermano Cuando Usted Lea La Biblia Y Piensa En La Biblia Empieza A Quemar Un Fuego En Su Corazón La Luz De Dios Empieza Recuerda Mose Cuando Estuvo Con Dios Por 40 Días Y 40 Noches Y Bajó De La Montaña Su Cara Estaba Resplandeciendo Cuando Usted Camina Con Dios Es Obvio La Luz De Dios Se Manifiesta En Su Vida Él Dice Si Hubieran Estado Mi Secreto Habrían Hecho Oír Mi Palabra A Los Demás Mira lo que Cristo Dicen En Romanos Por favor Romanos 10 Lo Lo Hemos Visto Muchas Veces Pero Siempre Hay Gente Visitando Queremos Que Ellos Vean Eso Romanos 10 Versículo 9 Versículo 8 También Mas Que Dice Cerca De Ti Está La Palabra En Tu Boca Y En Tu Corazón Y Lo Que Está En El Corazón Sale Por La Boca Esta La Palabra De Fe Que Predicamos Que Si Confesaras Con Tu Boca Que Jesús Es El Señor Y Creyeras En Tu Corazón Que Dios Le 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 Ser Será Salvo Porque Con Con El Corazón Se Cree Para Justicia Pero Con La Boca Se Confiesa Para Salvación Pues La Escritura Dice Todo Aquel Que En Él Creyere No Será Avergonzado Cuando Tú Crees En Cristo No Serás Avergonzado Primer Mandamiento De Dios Después De Ser Salvo El Primer Mandamiento Es Que Se Bautizado Bautismo Romano 6 4 Simboliza La Sepultura Y La Resurrección De Jesús Es Decir Al Mundo He Puesto Mi Fe En Cristo En Su Muerte En Su Resurrección Y Yo He Muerto Con Cristo Al Pecado Y Yo Voy A Resucitar Con Mi Cristo Para Andar En Novedad De Vida Es Un Profesión De Fe Pastor Algunos de Ustedes Quieren Ser Un Agente Secreto De Cristo En La Biblia No Hay Agentes Secretos De Cristo Hay Soldados De Cristo Un Soldado Pone Su Uniforme Si El Enemigo Encuentra Un Soldado Fuera De Uniforme Los Mata Si Me Están Escuchando Él Dice Versículo 12 No Hay Diferencia Entre Judío Y Griego El Mismo Que Señor De Todos Es Rico Para Con Todos Que Le Invocan Porque Todo Aquel Que Invocare El Nombre Señor Será Salvo Y Cómo Pues Invocarán Aquel Que No Han Creído Cómo Creerán Aquel Que No Han Oído Y Cómo Oirán Sin Haber Quien Les Predique Algunos de Usted Ore Por Mi Familia Que Vamos Orar Usted Les Ha Hablado Oh No Pastor No 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 Si Yo Hablo A mi Familia De Cristo Luego Me 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 Corren De La Casa Cómo Le van A correr De La Casa Pues Si Es Que Es Que Tengo Treinta Años Viviendo Con Mi Suegro Porque No Tienes Tu Propio Casa Estoy Siendo Metiche Hoy Verdad Mateo 10 Mateo 10 Mateo Mateo 10 Mateo 10 28 No temes A los que matan El cuerpo Más El alma No pueden Matar Temen Más Bien Aquel Que Puede Destruir El alma Y El cuerpo En El infierno Unos hermanos Me han Dicho Ay Pastor Me da Miedo Venir Domingo En La Noche El culto Mi Hermano A mi Me daría Más Miedo Quedando En Casa Si Está Escuchando Yo Tengo Más Temor De Dios De Lo Que Yo Tengo Del Hombre Y Él Dice Versículo 31 Así No Temes Más Valéis Vosotros Que Muchos Pajar 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 Tú Valos Por lo Menos Más De Cinco Cualquiera Pues Que Me Confiese Delante De Los Hombres Yo También Le Confesaré Delante De Mi Padre Que Está En los Cielos Cualquiera Que Me Niegue Delante De Los Hombres Yo También Le Negaré Delante De Mi Padre Que Está En Los Cielos No Niegas A Cristo Pablo Digo No Me Avergüenzo Yo Sé A Quien He Creído Estoy Seguro Que Es Poderoso Guardar Mi Depósito Para Aquel Día Pablo Dice Yo No Quiero Agradar Al Hombre Yo Quiero Agradar A Dios No Estoy Avergonzado De Ser Cristiano Si Ellos Hubieran Estar Mi Secret Hubieran Hecho Oír Mi Palabra La Mira Era Mías Otra Vez Mira Capítulo 20 Era Mías 20 ¿Cuánto De Ustedes Es Honesto ¿Cuánto De Ustedes De 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 ¿Cuánto Yo Ok No soy El Único Ustedes Yo predico Mucho Acerca Del Ánimo Y No Desanimar ¿Sabes Por qué? Estoy Predicando A mí Mismo No Se Es Hombre No Se Es Marica Estoy Hablando A mí Mismo Estoy Ponga Atención Hermanos Estoy Confesando Mi Pecado Desanimamos A veces Eremías Está Predicando Contra El Pecado En Versículo 8 Él Dice Aquí Cuántas Veces Hablo Doy Voces Grito Violencia Destrucción Porque La palabra De Jehová Me ha Sido Para Frente Y Es Carnío Cada Día Está Predicando Contra Todo El Pecado La Imoralidad La Perversidad Del Mundo Y Hermías Se Desanimó Lo Llaman La Profeta De Lágrimas En Un Pasaje Él Tomó La Decisión Yo Voy A Yo Quiero Ir Voy A Dejar De Predicar Voy A Abrir Una Un Hotel Y Pero Lo Voy A Abrir El Hotel En El Desierto Donde No Hay Huespedes Voy A Un Lugar Desierto Donde Ya No Hay Gente Recuerdo Cada Vez Que Pienso En Eso Y Recuerdo Unos Hermanos Que Venieron Conmigo Hace Tiempo Pastor Ya No Aguantamos Su Ciudad Nos Asaltaron En El Micro Alguien Sacó Una Navaja Me Asaltó Pastor Ya No Aguanto Me Voy Al Pueblo Y Después Regresaron En Unos Meses Del Pueblo Otra Vez A México Dije Hermanos Que Pasó Y Me Dijeron Es Que En El Pueblo Nos Asaltan Con Machete Yo Fui Una Vez De Vacaciones A Los Estados Unidos Supuestamente Es Más Seguro En Los Estados Unidos Que México Yo Llegué Ahí En El Aeropuerto Ahí Fuera Del Aeropuerto Estaba Teniendo La Policía Un Balacero Con Un Bandieros Ahí En Frente Del Aeropuerto Yo Dije A Mi Familia Regresamos A México Era Mías Está Predicando Y Él Dice Mira Versículo 20 Capítulo 20 Versículo 9 Y Dije No Me Acordaré Más De Él Dice Ya No Voy A Pensar En Dios Ni Hablaré Más En Su Nombre Ya No Voy A Testificar Ya No Voy A Ganar Almas Ya No Voy A Pensar No Obstante Había En Mi Corazón Como Un Fuego Ardiente En Hebreos Dice Su Palabra Era Este Fuego His Word Was In My Heart As A Fire Había Un Fuego De La Palabra De Dios Ardiente Metido En Mis Huesos Hermano Usted Debe Leer Tanto La Biblia Escuchar Tanto Predicación Hasta Que La Biblia Está En Sus Huesos Y Cuando Alguien Le Dice Es Que Yo Soy Católico De Hueso Colorado Dile Yo Soy Bautista De Hueso Colorado La Biblia Debe Debe Llegar Hasta El Hueso Trate De Sufrirlo Y No Pude El Dije Trate De Aguantar Las Ganas De No Predicar Pero Tuve Que Predicar Tuve Que Hablar Tuve Que Testificar Hermano Cuando Usted Camina Con Dios En El Secreto De Dios Tu Vas Empezar A Hablar De Tu Fe Tu Vas Empezar Testificar A Otros Tu Vas A Decir La Gente Perverso Estas Mal Mal Debemos Ser La Sal De La Tierra Debemos Preservar Y Todo El Mundo Hoy En Día Ellos Quieren Que Nosotros Callamos La Boca Es Increíble Pueden Llevar Los Musulmanes Pueden Llevar El Corán A La Escuela Y Nadie Les Dice Nada Brujos Pueden Llevar Libros De Brujería A La Escuela Libros Satánicos A La Escuela Pero El Otro Día Un Niño Llevó Su Biblia A La Escuela Y La Maestra Tomó La Biblia Frente Del Clase Y Lo Hizo Pedazos Dijo Aquí No Se Permite Biblia Que Raro No Permiten La Biblia En La Escuela Pero Los Dan En El Recursorio Si Darían La Biblia En La Escuela No Tendría Que Darlo En El Recursorio Este Libro Debe Llegar A Sus Huesos Debe Estar Como Un Fuego Quemando En El Corazón Por Eso Dios Apareció En Un Llama De Fuego Él Está Diciendo A Moisés Yo Soy El Fuego Yo Soy La Luz Yo Soy La Verdad Yo Soy El Hues Fuego Simboliza El Huicio Y Simboliza La Santidad Y Dios Es Un Dios De Fuego Y Este Libro Hermanos Es Un Fuego Que Llega Del Altar De Dios Y Debería Llegar Primero A Su Oído Luego A Su Corazón Luego Hasta El Hueso Penetra Y Quema Versículo 23 De Hermes 23 Soy Yo Dios De Cerca Solamente Dice Jehová Y No Dios Desde Muy Lejos Y Dime Decir Algo El Dios Que Bendecía Israel Puede Bendecir A México También Se Ocultará Alguno Dice Jehová En Escondrijos Que Yo No Vea No Lleno Yo Dice Jehová El Cielo La Tierra Regresando A lo Que Estuve Diciendo Cuando Usted Camina Con Dios Estás Consciente De La Presencia De Dios Gente Que Hacen Cosas Malos Lo Quieren Hacer En Secreto Pero Cuando Usted Camina Con Dios Tú Sabes Dios Llena El Universo Dios Está En Todo Lugar Él Vea Todo Cuando Yo Estoy Mirando La Televisión Solo Dios Me Vea Cuando Yo Estoy En Mi Computador Mi Teléfono Dios Me Puede Ver Y Puede Borrar El Texto Para Que Su Esposa O Tu Marido No Lo Vea Pero Dios Lo Vea Si Me Están Escuchando Y Cuando Usted Camina Con Dios Luego Usted Es Consciente De La Presencia De Dios Y Ya No Está La Tentación Había Un Hombre El Otro Día En El Aeropuerto Y Estaba Viajando Con Su Esposa Y Pasó Una Muchacha Mal Vestida Y El Hombre Estaba Leyendo Un Periódico Y Luego Miró A La Muchacha Y Luego Recordaba Su esposa Estaba A su Lado Y Miró A su Esposa Y su Esposa Estaba Mirando A Y Su Esposa Le dijo ¿Valía ¿Valía La Pena Por Los Problemas Que Vas A Tener Ahora La Verdad Es Hermano Mira Cuando Usted Está Con Un Buen Amigo Un Buen Cristiano O Su Esposa Usted Su Comportamiento Cambia Antes Era Así Hoy En Día Tantos Maranos Quien Sabe Había Un Día Hermano Mira Yo Antes De Ser Cristiano Yo Era Bandero Pero Nosotros Hermanos Escúchame Cuando Estuvimos Ahí Hablando Y Antes Cuando Llegaba Una Mujer La Forma De Hablar De Los Hombres Cambiaba Hoy En Día No Pero Antes Si Y Diría No 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 Digas Esas Palabras Hay Una Mujer Aquí Si Me Está Escuchando Hermano Cuando Un Hijo De Dios Está Consciente De La Presencia De Dios Su Manera De Hablar Su Manera De Vivir Y Su Manera De Pensar Porque Dios Ve Los Pensamientos Todo Cambia Y El Hombre Dice Yo No Puedo Pensar Eso Yo No Puedo Hablar Eso Yo No Puedo Hacer Eso Dios Está Aquí Y Todo Cambia Y Luego En lugar De Hablar Lo Que No Debes Hablar Empiezas Hablar De Lo Que Debes Hablar Empiezas Hablar De Quizás Algunos De Ustedes Yo Veo Eso A veces Yo Estoy Caminando Luego Escucho Unos Hermanos Hablar Ay Tenemos El Mejor Pastor Del Mundo Y Luego Doy Cuenta Es Que Ellos Me Vieron Y Por Eso Están Hablando Así Algunos De En El Trabajo Llega El Jefe Y El Jefe Está Cercando Y Usted Empieza A Decir Ay Que Tremendo Jefe Tenemos ¿Por Que El Jefe Puede Escuchar Cuando Tú Estás Consciente Que El Rey De Reyes Señor De Señor Te Escucha Cada Palabra Y Está Viendo Lo Que Hace Tu Manera De Hablar Tu Manera De Vivir Cambia Y Usted Empieza A Hablar Del Jefe Que Que Tremendo Dios Tenemos Que Tremendo Rey Tenemos Que Tremendo Salvador Tenemos Y Eso Agrada A El Y El Te Bendice En Malaquías Dios Dice El El Escuchó Los Que Hablar De Él Y Los Escribió En Su Libro Hermano Mira Escúchame Mete Este Libro En Tu Corazón Ama Este Libro Y Dios Va A Poner Tu Nombre En Sus Libros En El Cielo Y Luego Rápidamente Yo Ya Voy A Terminar Pero Mira Mira Lo Que Dice Dice Él Él Si Si Hubieran Estado En Mi Secreto Habrían Hecho Oír Mis Palabras A Mi Pueblo Habrían Hecho Volver De Su Mal Camino Y De Mal Dad De Sus Obras Dios Dice Hubieran Salvado Su Tierra ¿Cuánto De Ustedes Aman A México? Yo Yo Amo México Un Joven Me Preguntó ¿Cuánto Tiene Aquí México? 34 Años Yo Le Dije Más Que Tú Yo Amo México Yo Quiero Ver México Bendecido Y Prosper Hermanos Desculpen Yo No Digo Eso Para Poner División O Algo Si Pero La Verdad Es México No Necesita Los Estados Unidos Dios Ha Bendecido México Dios Ama Este Nación Lo Único Problema Que México Tiene Es Lo Mismo Problema Que Tiene Todo El Mundo Ha Dado La Espalda A Dios Pero Cuando Nosotros Caminamos Con Dios Amamos Este Libro Será Un Fuego En Nuestro Corazón Y Luego Vamos Hablar De Dios Y Hablar De La Biblia Y La Gente Nos Van A Escuchar Si Me Está Escuchando La Gente Nos Van A Hacer Caso Y Luego Dios Va Sanar A La Tierra Él Va Sanar Tu Familia Tu Matrimonio Tu Corazón Quebrantado Pero Todo Empieza Está En El Secreto Con Dios Señor Pedimos Que Prenda El Fuego De Dios En Nosotros Que Tu Palabra Sea Un Fuego Metido En Nuestros Huesos Que No Podemos Aguantar Las Ganas De Hablar De Ti Y Testificar De Ti Y Luego Queremos Ver México Bendecido Familias Restauradas Jóvenes Rescatadas Del Diablo Del Vicio Del Pecado Bendice Tu Palabra Este Día Y Ayuda Nosotros Tener Este Fuego Quemando En El Corazón Señor Que No Se Apague Este Fuego Que No Enfría Y Que Lo Testifiquemos A Otros Vamos Vamos Ponernos A Pie Cabezas Inclinadas Ojos Cerrados Pregunta Es fácil Esta Mañana ¿Quién Diría Hoy Pastor Yo Quiero Ser Un Cristiano Noble Yo Quiero Ser Un Buen Cristiano Yo No Quiero Mi Boleto Para Ir Al Cielo Y Luego Vivir Como El Mundo Yo Quiero Ser Un Buen Cristiano Un Cristiano Noble Quiero Poner Atención A La Biblia Y Luego Todos Los Días En Secreto Caminar Con Dios No Para Que La Gente Lo Vean Sino Para Que Dios Lo Vea Y Dios Me Va A Bendecir En Público Yo Quiero Ser Cristiano Noble Ora Por Mi Levanta La Má Bien Alto Bien Alto Señor Ayuda Nosotros Quita Los Pecados Secretos De Nuestra Vida Y En lugar Que Tenemos Un Caminar Secreto Con Dios Ayúdanos Amar La Biblia Poner Atención Con Toda Solicitud Y Luego Señor Todos Los Días Leerlo Todos Los Días Orar Bendice Pueden Bajar Las Manos Nadie Mirando Todos Orando ¿Quién Diría Pastor Estoy Aquí Y Yo Estoy Seguro Que Soy Salvo Yo Voy Al Cielo Cuando Muero He Puesto Mi Fe En Cristo Cristo Me Ha Prometido Vida Eterna Yo Confío En Su Promesa Yo Voy Al Cielo Cuando Me Muero Levanta La Má Como Testimonio Gracias Puede Bajar La Mano La Última Pregunta ¿Quién Tengo Esta Seguridad Pero Lo Quiero Tener Yo No Quiero Ir Al Infierno Y Mi Amigo Si El Fuego De Dios No Está En Su Corazón El Fuego Eterno Te Espera ¿Quién Diría Hoy Pastor Yo Quiero Recibir El Perdón De Cristo La Salvación La Vida Eterna Yo Quiero Que Los Únicos Secretos Que Hay En Mi Vida Es Mi Caminar Con Dios Mi Tiempo Con Mi Dios Yo Quiero Tener La Vida Eterna Ora Por Mi Quiero Recibir A Cristo Ora Por Mi Levanta La Má Bien Alto Bien Alto ¿Quién Más? ¿Quién Más? Hay Medio ¿Quién Más? Levanta La Má Bien Alto Bien Alto No No Lo Cristo Extendió Las Manos En La Cruz Por Ti Tú Puedes Levantar La Mano Para Él Quién Más Quiero Estar Seguro Que Voy Al Cielo Ora Por Mí Señor Bendice La Invitación Da Poder De De Nuevo A Los Que Ganan Almas Ayuda A Hablar Con Cada Visitante Y Rogamos Que Nadie Saldrá Sin Cristo En Su Corazón En Nombre De Jesús Lo Pedimos De De Dios Son 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 Amén. Señor, la única vida secreta que yo quiero tener, y muchos hermanos aquí sienten lo mismo, la única vida secreta que queremos tener es nuestra vida secreta con Dios. Los secretos que nos habla cuando estamos leyendo la Biblia, las oraciones que pedimos en secreto. Esta es la única vida que queremos tener en secreto, Señor. Y queremos que nos bendice y que la luz de Dios resplandece en nuestra vida para que todos vean que hemos estado en tu secreto. Salva a México, bendice a esta nación, derrama su gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Salva a México, bendice a esta nación, derrama su gracia. Ella es la hermanita Leonor. Vamos a cantar el himno 340, Salvador a ti me entrego. El hermano Eliazar. 340, Salvador a ti me entrego. 340, 340, 340. 340, 340, 340, 340, 340. 340, 340, 340, 340, 345, 340, 340, 340, 340. Salvador a ti me entrego. Yo obedezco solo a ti, Mi llador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti, yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos, mi contrito corazón, oye Cristo, mi plegaria, yo suplico tu perdón, yo me entrego a ti. Yo me entrego a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo traigo a ti. A tus pies yo deposito, por entero hoy mi ser, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Coro, no me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Oh, que gozo encuentro en Cristo, cuanta paz a mi almada, yo a su causa me consagro, y su amor mi amor será. Todos. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Voy a invitar a la que se ponga de pie, hermano, vamos a orar por los diezmos y las sofranas esta mañana. Todos puestos de pie, por favor. Hermano Enrique nos dirige. Oremos hermanos, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por tu palabra predicada, Señor. Tremendo mensaje, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que lo graves en lo más profundo de nuestro corazón, y que seamos hacedores, y no más vengamos a sentarnos aquí, hermanos. Y luego te pedimos, Señor, que bendigas y multipliques los diezmos y las ofrendas que van a ser levantadas para el agradecimiento de tu iglesia, Señor. Porque tú amas al que da con alegría. Gracias, Señor. Y recuerden, hermanos, que toda cosa guardada guarda en su corazón, porque dé el mal a la vida. Todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, y en el poder que tiene Santo Espíritu. Amén. Ella es la hermanita Lupén. Y la hermanita Rosa. Y la hermanita Ayana. Y la hermanita Tania. Y la hermana María de la Luz. Y la hermana Lourdes. Amén. Amén. Y la hermana Lisbeth. Amén. Y la hermana Ana. Y la hermana Ana. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Seguimos avisando acerca de la conferencia de Monterrey. Es del 20 al 23. Tenemos una segunda lista de espera. Si usted quiere ir a Monterrey, podemos apuntarlo. Si se llena el autobús, va a salir un segundo autobús. Y los hermanos que faltan por pagar, también, si pueden pasar a pagar. Si no, le vamos a dar preferencia a los hermanos que paguen. Gracias, hermanos. Vamos a poner el pie para despedir, hermanos, por favor. Los hermanos que van al banquete este día 14 en la noche, su recibo, hermano. Y si todavía quiere ir al banquete, en la noche todavía tendremos algunos lugares, hermano. Entonces, traiga su recibo y recoja su boleto en la noche, por favor. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, la oportunidad que Tú nos das de venir a la casa de Dios, escuchar Tu Palabra. Gracias, Dios, por lo bueno que Tú eres y hablar en nuestros corazones. Gracias por la gente sana y bautizada. Bendice el culto que viene. Bendice los ministerios en la tarde. Y estar aquí de nuevo en la noche, Dios, para escuchar Tu Palabra. Te amamos y pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. Ella es la hermanita Rosa, la hermanita Olga y la hermana Soledad. Amén. Aplaudimos, hermana, por favor. Amén. 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 Él es el hermano Rubén. Amén. 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 Amén Aplaudimos hermanos por favor, gracias Gracias Gracias